Hola amigos de YouTube, les presento ahora la reparación de una aspiradora de auto una aspiradora de auto que tenía un problema que empezó a hacer muchísimo ruido y dejamos así casi dos años sin usar porque queríamos que ya se quemó todo el bobinado del motor y después al abrir nos dimos cuenta de que era solamente el problema en el ruleman del eje del rotor, los rulemanes que vienen esto aunque digan que es de marca todo, los rulemanes son todos chinos y de muy 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 baja calidad, lo que nosotros hicimos fue cambiar el ruleman pero compramos de acero de calidad el ruleman para la durabilidad porque anda muchas revoluciones y es muy exigente el trabajo de una aspiradora, el ruleman de acero de excelente calidad sale hasta cuatro veces más que el ruleman chino, más de cuatro veces y quiero decirle algo más antes de empezar a desarmar todo vamos a arreglar, vamos a cambiar los rulemanes y vamos a explicar todo el proceso, esta parte, esta parte donde va la bolsa, ahí donde va la bolsa, hay que revisar muchísimo la junta de goma que tiene porque por más que esté andando bien el motor todo, si hay pérdidas en algún sector, en algún sector la aspiración va disminuyendo un 20 o 30 por ciento, hasta más de un 50 por ciento, eso hay que revisar bien porque cuando aspira, aspiran toda la caja acá y si hay pérdidas en la junta, no va a aspirar acá en la parte del frente donde va la manguera, acá va la manguera, entonces hay que revisar bien todos los cierres que esto tiene que cerrar perfectamente y no tiene que perder por ningún lado, vamos ahora el proceso, vamos a desarmar todo y vamos a dejar funcionando, para comenzar a desarmar observamos que tenemos ahí en la tapa frontal cuatro tornillos, ahí hay uno, dos, tres y cuatro en el frente, después atrás tenemos dos tornillos más en la parte de abajo, ahí están los dos tornillos ubicados, esos son los dos tornillos principales y ahí comenzamos a desarmar, ahí accedemos a la caja, pero fíjense que hay dos cables que están por el interruptor de encendido, que tenemos que sacar primero, ahí está el motor ya, ahí se ve todo el compartimiento interior, ahí sacamos un cable que estaba ahí del pulsador de encendido, sacamos el segundo, tiene una pequeña traba que hay que apretar para que salga o si no, no nos sale ese terminal, después sacamos el motor, el motor tiene dos cables más, ese es uno que ya teníamos sacado, levantamos eso hacia arriba, y ahí está el otro terminal por el portacarbón, ahí sacamos y quedamos con el motor separado, ahí son, esa es la junta del frente, ahí están dos cables del motor, eso que está ahí tengo la mano, y los otros dos cables rojos van al interruptor de encendido, comenzamos a desarmar el motor, esta parte para sacar el, donde está la turbina, es a presión, eso está a presión, esa tapa, la turbina está adentro, la turbina de aluminio y después tiene un difusor de plástico, observen cómo se saca, esto está a presión, no tiene tornillo, nada de esta tapa, sale así nomás, y ahí está la turbina, esa es la tapa, y esta es la turbina de aluminio, ese hay que tratar con extremo cuidado, con extremo cuidado, hay que sacar ese, esa tuerca que está en el centro, ahí se encuentra el portacarbones, tiene dos carbones, por lo tanto, dos portacarbones, esa turbina, miren el juego que tiene el rulemán, está totalmente deteriorado, no hay que tocar nada, el portacarbones, sino más bien hay que sacar solamente los tornillos, esos tornillos que están allí, ese tornillo, y después tiene una chapita a la derecha, que ustedes observan ahí, ese hay que enderezar y sacar, es donde viene del bobinado del campo, ahora sacamos ese bulón, pero para eso vamos a hacer un sistema, con dos maderas, la madera que es en forma de curva, esta, va por el colector del inducido, y esa pieza, tiene que entrar justo allí, y hacemos como una morsa, para apretar el colector, hay algunas aspiradoras que necesitan aplicar este sistema, también se podría desarmar de otra manera, pero nosotros elegimos este sistema, que no daña nada, colocamos un pequeño sargento, y aflojamos la tuerca, esa tuerca, ya estaba floja para cortar el video, y ahí vamos a ir desarmando la turbina, fíjense que está la tuerca, después hay una arandela plana, esa es la tuerca, vamos guardando, ahí sacamos la arandela plana, y ahora la turbina, ven, eso hay que tratar con extremo cuidado, cualquier golpe a ese ya inutiliza, no sirve más, y ahí tenemos dos tornillos para sacar, ese es el difusor, y ahí está la tapa, fíjense que ahí ya accedemos al inducido, y ahí tiene una pequeña gomita, miren cómo está el rulemán, totalmente deteriorado, ese era el que estaba produciendo el ruido, ahora vamos a sacar el rulemán, hicimos un punto centro allí, y golpeamos con el martillo, para colocar la herramienta extractora del rulemán, ahí colocamos la herramienta extractora del rulemán, y sacamos el rulemán, ahí el bulón grande que tiene ahí, tiene una punta que calza justo en el eje donde hicimos con el punto centro, un orificio para que no se corra para todos lados, cuando tenemos todo listo, seguimos ajustando más, y extraemos el rulemán, los dos rulemán de los dos lados se saca de la misma forma, pero el rulemán del otro lado se desarmó totalmente, y me quedó la camisa, ahí sacamos ya el rulemán, esa camisa sacamos de otra manera, y ahora observamos ese rulemán, lleva un separador para colocar la turbina, no se olviden, esa va en la parte de atrás, en la tapa trasera, ahí están los dos rulemán ya colocados, empezamos a armar, colocamos el difusor de plástico por la tapa, lleva solo dos tornillos, hay que ajustar bien, no exagerar, pero ajustar bien, porque eso tiene mucha vibración, y después se afloja todo, ahí ajustamos bien, y ahí va la tapa por el rulemán, va una arandela grande, que se apoya sobre el separador que pusimos antes, ahora va la turbina, y después va la arandela plana y la tuerca, ahí va la arandela plana y la tuerca, no hay que forzar nada, porque si esa turbina de aluminio, ustedes tuercen, ya no sirve más, ahí ajustamos bien, se ajusta bien, se agarra con la mano el inducido, y se le hace un ajuste, lo más fuerte que puede hacer, no es necesario colocar en morsa nada, porque eso no se va a aflojar, se ajusta bien esa tuerca, y después hacemos una prueba que todo quedó bien, quedó flojo, no está tocando nada, y probamos, miren cómo gira el inducido, esa es la parte central, después mantenemos fijo el inducido, y giramos el difusor, así tiene que andar, perfecto, vamos a continuar con el armado, verificamos bien que todo anda bien, ahí colocamos una arandela a presión, en el rulemán trasero, se coloca, el estator, y ahí lleva cuatro tornillos, ahí lleva cuatro tornillos, se ajusta preventivamente para alinear primero, ahí para alinear, no ajustar fuerte todavía, despacio, y después ajustamos fuerte al final, son sólo cuatro tornillos en esta parte, pero ahí no ajustamos fuerte, porque hay que golpear la tapa después, ahí hay que golpear, pero no ahora en este momento, para golpear hay que colocar una base del otro lado, si no vamos a bañar la turbina, ahí hay que colocar una herramienta, para que la fuerza vaya por el eje, y no por la turbina, y ahí golpeamos suavemente, y el rulemán entra, probamos, verificamos si todo está bien, ajustamos bien esos cuatro tornillos últimos que colocamos, ajustamos bien fuerte, que ahí no mostramos, y ahora va la tapa de la turbina, que va a presión, eso hay que colocar presión con sumo cuidado, si ustedes tienen una herramienta para hacer un contragolpe, mejor, después vamos a golpear esa parte, ahora vamos a colocar el carbón hacia adentro, y colocamos en el compartimiento, y colocamos el dedo en la parte interior, para que el carbón no salga, y presionamos, ahí lleva un solo tornillo de los dos lados, ese es el primer portacarbón, fíjense que ahí, hay una chapita que queda suelta, que va después en el portacarbón, al costado, que es el cable del estator, colocamos el segundo carbón, miren, se coloca la mano por dentro, un dedo por dentro, para que nos salga el carbón, y se alinea bien, se acomoda, y hay calza justito, y tenemos que colocar un tornillo en cada portacarbón, llevo un solo tornillo, ahí estoy colocando, ahí hay que colocar una chapita, ahí colocamos el tornillo del portacarbón de un lado, y el tornillo del portacarbón es del otro lado, primero colocamos esa chapita, es la que le digo, esa es del estator, se coloca de la parte de abajo, le vamos a colocar esa, le vamos a poner el tornillo primero, ajusten bien, no exagerado, pero si lo necesario, porque tiene mucha vibración, se afloja todo, fíjense, ahí esa chapita se coloca de la parte de abajo, que es el cable del estator, que hay dos, ahí sube, ven, y se tuerce la chapita para abajo un poquito, ahí van los terminales del motor, ahí se hace, la otra chapita se coloca por abajo, y se tuerce un poquito, para que no salga, ese es el cable del estator, son dos cables, ahí torcemos un poquito, ya está todo listo, preparado ya, falta, ir por la tapa, que es esta presión, hay que golpear así, despacio, nada de golpear fuerte, porque vamos a dañar, todo despacio, y eso va a presión, si ustedes tienen un contragolpe, de hierro o algo, es mejor, golpear suavemente, hasta que la tapa, copie perfectamente, que quede bien, ahí todavía falta, todavía, ya ajustamos todo, nos mostramos ese paso, y ahí arrancamos, ahí hicimos una de las primeras pruebas, antes de colocar aquí, haciendo las pruebas, en distintas etapas, ahora vamos a colocar el motor, dentro del compartimento, fíjense, que ya está colocado, los dos cables, azules, y los dos cables rojos, es del interruptor, de encendido, que, ese es el interruptor de encendido, que está en blanco, que estoy mostrando, y ahora, después va la tapa, para colocar la tapa, ahí está el interruptor de encendido, que va por esa parte blanca, que le estoy marcando, ese es el interruptor de encendido, ahí se ve en el centro, que tiene un resorte, que presiona, al interruptor de encendido, que es el blanco ese, esa es la junta de cierre, de la parte del frente, de la turbina, y esa es la parte de atrás, que le mantiene en línea, al motor, ya están colocados, todos los cables, ahí tiene un, un espacio, para colocar la parte de atrás, en castra, en esa U, que marcamos, y ahí hay que colocar bien, y no, que no pierda, si está mal colocado, va a perder aire por ahí, no va a aspirar, hay que colocar con mucho cuidado, acomodamos los cables, el portacarbón, ahí queda hacia arriba, y miren, la parte de atrás, calza justito, en la U, esa que mostramos, del plástico trasero, colocamos todo, nos fijamos bien, que cierre bien, esto queda fijo, cuando se colocan, los tornillos al final, aprieta el motor, y queda bien, ahí ya está, ahora falta, colocar la tapa, para eso sacamos, el interruptor blanco, ese que estaba conectado, para la prueba, colocamos ahí, los tres tornillos, por el interruptor de encendido, y ahora, para colocar esos dos cables, no se puede mostrar, porque es muy corto el cable, y ahí colocamos, los dos cables, por el interruptor de encendido, ahora, esa hendidura, calza justo ahí, fíjense, que calza justo, y colocamos la tapa, tiene que calzar justito, y ahí hacemos, una primera prueba, otra vez, ahí hacemos una prueba, nuevamente, para asegurarnos, que todo está bien, ahí van cuatro tornillos, que vamos a colocar, y atrás llevan, dos tornillos más, ahí llevan dos tornillos más, aseguramos todo eso, ahí probamos, de nuevo, algo, dos tornillos más, el alto, y aquí hay trabajo, y aquí hay trabajo, entretencomas, y aquí hay trabajo, cosas que los activityes, decida Lalas, ybec, cuando salonteNetensitive, a tener claro idea, que hacía bien,